Certeve desde el municipio de Andalucía, la tierra de la gelatina, la cuna del talento. Muy pronto va a tener un nuevo sitio de interés para los turistas y la comunidad andaluza en general. Tenemos a Gustavo Adolfo Calero para que nos explique en qué consiste la obra que se va a construir en esta esquina tradicional, una esquina comercial en el municipio de Andalucía, pero que se va a transformar en el primer centro de Andalucía que se llamará Centro Comercial Andalucía Plaza. Doctor, cuéntenos cuál es el proyecto y quiénes han tenido esta linda idea. Bueno, básicamente son dos inversionistas, un señor Carlos Borero y Don Olmes, Debía, propietario de la farmacia de la esquina. Don Olmes originalmente compró todo el predio, que eran unas casas muy antiguas, por eso conservamos la fachada antigua. Se pensó en diversas formas de hacerlo. Se pensó, por ejemplo, en un hotel, en un centro de recreación, en muchas cosas, hasta que después de un año de hacer planos, diseñar, rediseñar, llegamos a la conclusión de que, y en un estudio del mercado, se llegó a la conclusión de que lo que a Andalucía le servía y necesitaba era un centro comercial. Ahí surge la idea del centro comercial. Centro comercial Andalucía Plaza. El primero, donde la comunidad de Andalucía y los visitantes van a encontrar muchas cosas. ¿Como qué? Bueno, locales comerciales, centros de comida, área de juego, una plazoleta interna, que va a ser como un parque dentro de las mismas instalaciones. Van a haber unos bares muy exclusivos, van a haber almacenes de marca, fotografía, punto de fotografía, y especialmente va a haber un punto Gani, que se convirtió en un banco, entonces va a haber una sede muy grande, muy amplia, donde va a haber servicio de todos los bancos, Avevillas, Banco Colombia, Banco de Occidente. El estilo que se está construyendo es aprovechando la nueva técnica de la construcción, donde se utiliza mucho el metal. Bueno, hicimos básicamente la arquitectura estructural de la edificación, es que hemos tratado de integrar, de armonizar las dos técnicas, en el sistema antiguo y tradicional sobre la parte de la fachada, y la estructura metálica, que son IPs, vigas, y columnas estructurales. Está muy cerca, aquí en la plaza tradicional de Andalucía, en la plaza... En el parque principal. En el parque principal, aquí cerca a todo, donde la gente puede llegar en un futuro. Me dice usted que en unos dos o tres meses estará entregándose la primera etapa. Sí, señor. En unos dos o tres meses. Admiramos que por el orden de Semana Santa, estemos entregando la primera etapa consistente en la primera planta, básicamente. De toda la edificación, trataremos sí de tener totalmente terminada la parte de fachada, y seguiremos en la parte de arriba, que son, aunque va muy adelantado, son unos... Algunos son locales, van unos laboratorios clínicos, van unos consultorios médicos, unas domicilias, y sobre esta tabla, que vemos dos ventanas, van a haber dos centros de convenciones, donde se van a poder hacer todo tipo de conferencias. O sea, va a ser un sitio donde provoca... provocará venir Andalucía. Yo creo. Ha generado hasta el momento mucha expectativa, y hay mucho interés por parte del comercio Andalucía. De hecho, el primer piso está casi todo arrendado. Ya están... Ya están... Casi todos los locales. ¿Cuántos locales en esos tres niveles? 50 locales en los dos pisos. Sí. Y ya casi todos... ¿La mayoría de personas son de aquí de Andalucía, o ya han tenido solicitudes de otras partes? La mayoría son de aquí de Andalucía, pero hay algunas personas de otras partes... Para montar sucursales. Para montar sucursales. Algunas franquicias. Ah, bueno, este es el informe especial, la nota comercial de Andalucía, progreso para este municipio, donde la gente va a encontrar dónde llegar al municipio de Andalucía. Supongo que va a haber algún punto especial dedicado a la distribución de la gelatina. ¿O todavía no...? Todavía no se ha pensado, pero creo que sí fue una... Es una muy buena idea. Y se la comentaré mañana, que viene el socio mayoritario, para que la contemplemos. Yo tuve la oportunidad de ser el... el interventor del proyecto cuando se reconstruyó el parque, y en el parque se le hizo el monumento a la gelatina. ¿Esto es el monumento a la gelatina? Porque es una pata de res, que es el producto, la base primaria de la gelatina. Allá ese obelisco era el obelisco, la gelatina. Y iba a haber un kiosco de degustación, que no sé, la administración nunca lo hizo, pero... Nunca lo hizo. Pero este sector es la plazoleta de la... Vamos a mostrarle el monumento a la gelatina. Monumento a la gelatina. Ahí la placa debe ser. La gente muchas veces de pronto inquieta, ¿Qué figura será? Pero es la pata. La pata de res. Es la materia prima. Gelatina, pata de res. Gelatina, pata de res. Y está aquí enfrente de la parroquia de Andalucía. Bueno, ¿qué otros aspectos importantes podemos destacar de lo que es esta obra que se va a entregar próximamente en Andalucía? Es una obra muy bonita donde se están armonizando dos estilos de construcción, el arte antigua, que estamos conservando, digamos, las tradiciones, pero hacia la parte interna es una estructura totalmente moderna, es una estructura hecha en IP con todas las garantías que exigen las normas, queremos un ambiente cálido, queremos que sea el mejor servicio y que sea, digamos, el polo de desarrollo futuro de Andalucía, que a partir de este proyecto arranquemos a impulsar nuestro municipio para darle un aspecto de ciudad ya. Así como tenemos también a otros de nuestros patrocinadores en CER TV y la revista CER Emprendedores, como es la urbanización Ciudad Jardín, que próximamente también comenzarán a construir aquí en la parte alta del municipio. Un proyecto, entiendo que sí. Aquí a dos cuadras del parque se está generando ese proyecto. Proyectos muy importantes para el municipio de Andalucía. Le estamos agradeciendo entonces al ingeniero... Gustavo Adolfo Calero. Gustavo Adolfo Calero, una obra construida con la mano de obra también de Andalucía. Hemos sido muy, digamos, cuidadosos en eso, para que el pueblo se enamore del proyecto. Entonces, hemos utilizado la mano de obra toda de Andalucía, hemos comprado a proveedores de Andalucía. O sea, pienso que sin temor a equivocarnos, la economía el año pasado del municipio giró en torno al proyecto Andalucía porque fue un proyecto muy costoso y movimos todas las carreterías y movimos el área de transporte, los de la madera. Mucha gente se ha beneficiado del proyecto, de la construcción del proyecto. Este es, pues, el municipio de Andalucía, la plaza. Recuérdenos el nombre de esta plaza. El parque Vicente H. Cruz. El parque Vicente H. Cruz, en homenaje a uno de los ilutres personajes de Andalucía. Personajes que le dieron lustre a Andalucía en otra época, como el nombre de la iglesia también. El nombre es... San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. Y aquí, con el monumento a la pata de res, que es el emblema con el cual Andalucía se conoce nacional e internacionalmente. Este homenaje al rincón más dulce del Valle del Cauca, Andalucía, donde se elabora el mejor, la mejor gelatina. Desde Andalucía, CER TV, con la información y su revista CER Emprendedores.